Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar un poco aquí y lo que vamos a hacer es seguir el paso a paso que está aquí. Vamos a darle clic derecho a una parte vacía de nuestro escritorio. ¿Para qué? Para crear un acceso directo. Tenemos que buscar la opción que dice nuevo y luego vamos a seleccionar que copiar toda esta ruta. Incluso tenemos que copiar el punto, ¿ok? Una vez que lo hemos copiado, lo pegamos aquí. Le damos a siguiente y le colocamos el nombre al acceso directo que nosotros queramos. Ahora le damos a finalizar. Ya tenemos el acceso directo. Podemos colocarlo en cualquier parte de nuestro escritorio. Sin embargo, todavía hay que hacer un par de cosas más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle clic derecho. Y ahora vamos a buscar la sección propiedades. Aquí en propiedades, chicos, lo que nos queda es sencillamente aplicar.